Allá a la mesa del Frente de Clau, ven así señor Claudita Peralta, una sinaloite maravillosa como mi papá, como Pedro Infante Qué lindo está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, trascieron todas las flores En la ángila del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya vienes amaneciendo, ya la luz de la nación Levantame de la canita, sino aquella amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar, con la música del cielo Volaron cuatro palomas, muertaditas las ciudades Hoy por ser el día de tu cumple, te deseamos felicidades Con las pines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser el día de tu cumple, te venimos a cantar ¡Ay, ay, 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 sí señor! ¡Ay, qué mal nosotras! ¡Y a la vio! ¡Y a la vio! ¡Y a la bim bomba! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ra, ra, ra! ¡Claudia! ¡Eso!